¡Suscríbete al canal! El proceso correctivo para colorear es más a menudo que no se utiliza para eliminar los colores no deseados o tonos del cabello. Efectos de color en 3D dan la ilusión de la luz que entraría oscuro de entrar en la luz, creando una nueva profundidad y dimensión. Mantente al día con todas las últimas tendencias y noticias de estilo, disfrutar de exclusivos avances antes que nadie y compartir sus propias ideas para el cabello apasionados con vela y tus amigos en Aries peluquería unisex. La gran diferencia de la técnica es trabajar con profundidad y luminosidad. Para asegurar su resultado, son aplicados tintes en tonos claros, medios y oscuros lo que provoca mechones esfumados desde la raíz. Efecto 3D. Que tiene la ventaja de resaltar las formas y la textura mediante la elección, la aplicación y el posicionamiento de los colores, lo que crea efectos de color multidimensionales dando movimiento en el cabello. Las posibilidades son variadas porque se puede hacer con rubios, morados, marrones, desde las raíz, en las puntas o solo en algunas capas del pelo. Cuidados. Los tonos de las mechas deben ser intercalados y combinados con el tono de piel de a quien se le aplique. La tintura puede ser hecha tanto en vertical como en horizontal. Como no es realizada desde la raíz, dispensa retoques constantes. Darle un buen mantenimiento en la casa con productos específicos indicados por el profesional. Absolutamente. Lo importante al salir del salón de belleza es tratar de mantener el color sin que pierda su brillo y tono. Para ello hay productos especializados que deben utilizarse. No te olvides de preguntar a tu estilista que productos te recomienda para mantener el tono. ¿Pero se puede? Claro que sí. Como los de la línea vela profesional y muchos más para cada estructura de cabello. Recuerda. Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo. Donde tú puedas ser sin dejar de ser tú. Y. Donde ni yo ni tú. Obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Jejejejeje xpxp. Perdona. Me salí del guión. Como siempre su más fiel amigo Aries Peluquería Unisex. Armenia Kindio Colombia. Bendiciones. La Comunidad Bolestinaعhe Unisex. La Comunidad Civilista. Gracias por ver el video.